La próxima cita importante del calendario electoral es el lunes, cuando conoceremos el resultado de la consulta de Podemos. Ha preguntado a sus militantes si quieren un gobierno basado en el pacto Sánchez-Rivera. Ese mismo lunes arranca la última semana de negociaciones. El jueves 21, Pachi López debe nombrar los representantes de cada partido que se reunirán con el rey. Llegamos al lunes 25, día en el que todos estarán pendientes de la política, ya que se solapan dos momentos importantes. Las primeras audiencias de Felipe VI con los grupos y el último día de las negociaciones. El miércoles 27 de abril es la fecha límite para que el rey proponga un candidato. Si lo hay, se convocaría el Pleno del Congreso para un nuevo debate de investidura. Ese debate se celebraría entre el jueves 28 y el sábado, día 30 de abril. La primera votación para la que se exige mayoría absoluta tiene como plazo límite el sábado. 48 horas después de la primera votación, esto es el lunes, día 2 de mayo, debe celebrarse la segunda votación de investidura, para la que bastaría un sí al candidato por mayoría simple. Es decir, solo le hacen falta más síes que no es. Si el candidato no consigue la mayoría simple, al día siguiente el rey firmaría el decreto de disolución de las Cortes y convocaría elecciones generales. Estas se celebrarían el domingo 26 de junio.